Alicante duplica la cantidad de usuarios de la lanzadera en autobús al Castillo de Santa Bárbara en su primer mes de funcionamiento desde la ampliación, llegando a registrar más de 7.600 pasajeros frente a los 4.000 de enero. Este mes hemos hecho récord del año pasado, hemos hecho que hay 7.600 personas en febrero solo, y todo el día vamos lleno. Este incremento de usuarios viene dado tras la ampliación de la cabecera hasta la Puerta del Mar y la conversión de la misma en una línea urbana. Desde la Concejalía de Transportes destacan estas cifras y la posibilidad que desde hace unos meses tienen los pasajeros de llegar a la fortaleza desde la playa del Postiguet o desde el Museo Arqueológico de Alicante en un solo bus. Es un transporte que la verdad es que está súper bien porque para subir al castillo es muy cómodo, lo coges aquí, te dejan el mismo castillo. Nosotros siempre trabajamos con niños y la verdad es que el transporte está súper bien porque cuando subimos al castillo el servicio que dan, ahora que no se puede acceder con autobuses habituales escolares, la verdad es que nos ayuda bastante. Me parece fenomenal para los que no quieran andar, muy práctico y yo creo que es una buena iniciativa. La nueva línea para llegar al castillo inicia su actividad todos los días a las 9 y 40 horas y lo extiende hasta las 19 y 40, última salida desde Puerta del Mar hacia el castillo de Santa Bárbara, desde donde el último convoy regresa a las 8 de la tarde. Normalmente la frecuencia de salida es cada 40 minutos, por lo que el autobús realiza 16 trayectos diarios en cada uno de los sentidos. Gracias. Gracias. Gracias.